bienvenidas a este vídeo que dios me las bendiga en este día les traigo un vídeo muy hermoso la verdad a mí me encantan las plantas les presentaré una variedad de plantas miren qué hermosas y si eres nuevo aquí en mi canal te invito a suscribirte que eso me ayuda a crecer que actives la campanita para que cada vez que subo un vídeo no te lo pierdas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.